Vamos a saber, de acuerdo a la decisión del jurado, cuál es la primera pareja semifinalista del bailando. Después que elijan las tres parejas el jurado, después que ustedes decidan con el voto telefónico, mensaje de texto, y queden las cuatro parejas y una lamentablemente se tenga que ir, vamos a hacer el sorteo, vamos a sacar los sobres para ver cuáles van a ser los cruces en semifinales. Una semifinal es el lunes, la segunda semifinal del bailando es el martes, y la super finalísima del bailando 2011 es el próximo jueves. Nos van a quedar después de este programa tres programas para finalizar el año. El jurado va a decidir cuál es, atención, la primera pareja semifinalista. Momento esperadísimo. ¿Será Paula Chávez y Pablo Cuín? ¿Será Tito Esperanza y Nadia Jair? ¿Será Coqui Ramírez y Leandro Nimo? ¿Será Peter Alfonso y Julieta Jean Calépore? ¿Será Hernán Piquín y Noelia? Le voy a preguntar a la señora Moria Kazán, que va a ser la encargada en el día de hoy de anunciar las tres parejas semifinalistas en nombre de los cinco integrantes del jurado. Señoras y señores, atención, la decisión de la primera pareja es unánime. No, es dividida, todos, casi todos que son divididos porque nos cuesta mucho trabajo evaluar. Tres, dos. Señoras y señores, la primera pareja semifinalista del bailando. Por decisión dividida del jurado, atención, primera pareja semifinalista del bailando. ¿Vos lo estás esperando? Lo va a anunciar la señora Moria Kazán. Primera pareja semifinalista es la pareja de... La primera pareja semifinalista es la pareja de... ¡Paula Chávez! ¡Paula Chávez! ¡Paula Chávez! Tito Esperanza Nadia Jair, baila Tito al 13-0-13. Queda Coqui Ramírez, Leandro Nimo, baila Coqui al 13-0-13. Queda Peter Alfonso, Culietta Jean Galepore, baila Peter al 13-0-13. Queda Hernán Piquirino Elia, baila Piquín al 13-0-13. O si no llamás al Asterico 13-0-13. Señores, vamos a la pausa y después quedan cuatro parejas. La de Tito, la de Coqui, la de Peter y la de Hernán Piquirino Elia. Vos seguís llamando al Asterico 13-0-13 y si no, mandando mensaje de texto. Si querés que siga Tito, baila Tito al 13-0-13. Si querés que siga Coqui, baila Coqui al 13-0-13. Si querés que siga Peter, baila Peter al 13-0-13. Si querés que siga Hernán Piquirino Elia, baila Piquín al 13-0-13. Señores, vamos a saber cuál es la segunda pareja semifinalista de Bailando 2011. Que va a estar en una de las semifinales, o el lunes o el martes. Entonces, vamos a preguntar cuál será la segunda pareja semifinalista. La de Tito, la de Coqui, la de Peter, la de Hernán Piquirino Elia. Vamos a preguntarle a la señora Moria Casanzi si hay decisión de la segunda pareja semifinalista de Bailando. Hay decisión y nuevamente el voto es dividido. Señoras y señores, por decisión dividida, la segunda pareja semifinalista de Bailando 2011. Y la pareja de... La segunda pareja semifinalista es la pareja de... Hernán Piquirino Elia Ponca. Hernán Piquirino Elia, semifinalistas de Bailando 2011. A toda mi familia. Señores, Hernán Piquirino Elia. Segunda pareja semifinalista. Quedan tres. O seguís llamando al astérico 13-0-13. Y seguís las instrucciones. O si no, te mandás un mensaje de texto al 13-0-13. Si querés que siga Tito, baila Tito. Que ahí está saludando a Noelia. Si querés que siga Coqui, baila Coqui. CK. Como Cristina Kirchner. Si querés que siga Peter, baila Peter. ¿Cuál será la próxima pareja semifinalista? Ya tenemos a Paula Chávez, Pablo Queen, Hernán Piquirino Elia. Y miren los tres que hay acá. Tito, Coqui y Peter. Uno de esos tres no llega. Y dos van a ser semifinalistas. Señores, vamos a la pausa. Y después de la pausa, aquí tendremos la próxima pareja semifinalista. Gracias, Bombay. Gracias al Grupo Plaza por trasladarnos. Quiero decirles que en el próximo bloque se va a conocer cuál es la próxima pareja semifinalista. Y ahí sí ya sabemos quiénes van al teléfono. Señores, vamos a la pausa. Ya volvemos. Quedan Tito y Nadia Caer. Baila Tito al 13-0-13. Queda Coqui Ramírez, Leandro Nimo. Baila Coqui al 13-0-13. Queda Peter, Alfonso, Julieta, Jean Calépoli. Baila Peter al 13-0-13. Eso es mensaje de texto. Si no llamás al estérico, 13-0-13. Gracias a toda la gente que ha llamado, estamos ya superando los 450.000 llamados telefónicos y mensajes de texto. Este es un momento clave. Lo que va a anunciar ahora la señora Moria Kazan. Es la tercera pareja semifinalista. Las otras dos parejas van a la decisión de la gente. Al teléfono. Señores, la última pareja semifinalista que elige el jurado. El resto lo vas a elegir vos. O la cuarta pareja semifinalista. La última pareja que elige el jurado. La tercera pareja semifinalista del Bailando. Semifinalistas hasta acá. Paula Chávez, Pablo Juín. Y Hernán Piquín y Noelia Pompa. Señoras y señores. La tercera pareja semifinalista del Bailando. Por decisión del excelentísimo jurado. Diste Bailando 2011. Son semifinalistas por decisión dividida. La pareja de... Son semifinalistas por decisión dividida. La pareja de... Tito Esperanza, Nadia Jair. Tito Esperanza, Nadia Jair. Tito Esperanza está entre los cuatro mejores de ir bailando. Arriba, Tito. Tito Esperanza y Nadia Jair. Feste cantó con los amigos. Marcela. Señores, Tito sí. Tito lo logró. Está entre los cuatro mejores. Festeca abajo su coach. Tito está entre los cuatro mejores. Y él bailando. Vamos, Tito. Vamos, Tito. Dale. Tito. Campeón. 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 Felicitaciones. Ha sido una noche muy emotiva para Tito que muchas veces, como le cuesta expresar lo que siente, es una persona de amor puro. La verdad es así. Pero bueno, hay algunas personas que no dejan de ser menos amorosos por no poder expresarlo. Y creo que el amor que tiene Tito se expresa de otra manera. Por ahí en dureza. Muchas veces hay que saber entender que por ahí la expresión de amor de Tito va por otro lado. Y hoy ha sido una noche muy especial para él porque habitualmente es como que por ahí es la parte que más le cuesta poder aflorar así todos sus sentimientos que los tiene y por ahí mucho más que todos nosotros. Pero ha sido una noche por lo menos que a mí me ha conmovido y se lo decía recién en un corte. Y estamos muy contentos de que pueda estar acá, de haber descubierto un gran tipo, una gran persona y un gran profesional. Reconozco que es un gran profesional porque a pesar de todo lo que le ha pasado este año, de las lesiones, de todo lo que ha padecido y de no ser un bailarín, acordémonos que Tito trabajaba de otra cosa el año pasado, es profesor de educación física. Hoy se meta entre los cuatro de un bailando increíble. Y eso es lo que hay que saber valorar en este momento. Así que como todo el equipo de producción y toda la gente le queremos agradecer y mucho todo esto. Vamos, Tito. El campeón Tito, eh. Vamos, maestro. Ahí está toda la gente que te quiere, mirá. Todos. Hay un montón más, eh. Aguante, Tito. Marcelo. Sí, muy bien. Queremos decirle que hoy ha tenido este hombre una catarsis impresionante, que es muy difícil lo que hizo, que después estuvo llorando durante todo el tiempo, durante su testimonio, su familia acá. Imagínense lo que es el corazón de este hombre, sus piernas deberían estar más débiles que nunca. Yo pensé que, creo que pensamos todos que Tito no iba a poder con esta performance porque es muy difícil. Y prácticamente lo que hizo sin ser un bailarín no tuvo fisuras. Es algo que tuvo los enlaces con la compañera perfecto. Se rió, acompañó, movió sus caderas como nunca antes lo había hecho. Prácticamente, yo digo, no puede ser, es una fuerza superior la que tiene. Queremos rescatar que sin ser un bailarín profesional pudo superar la adversidad. Le queremos decir que estamos orgullosos que esto también haya funcionado como escuela de ballet. Cuántas muestras de amor es de todos, qué lindo, qué lindo. Y ahora quién habla. Todo el año no hablé, el año pasado menos. No, pensé que no quería llorar. Porque mañana creo que yo salgo a la calle todos los días solo. No quería llorar. Este, bueno, me tuvieron sobre las cuerdas, me caí. Quiero agradecer al jurado. Tengo vergüenza porque estoy llorando. Y gracias al jurado. No puedo decir más nada. ¿Qué carajo digo ahora? Disfrutalo, disfrutalo este momento. Vamos, Tito. Vamos, Sotica. Andá a abrazarte con todos los que te quieren, ahí con todos. Tito, Esperanza y Nadia Jair son semifinalistas del Bailando. Señores, se viene la gran definición en la votación telefónica. Por un lado, Coqui Ramírez Leandro Nimo. Con una gran hinchada, las dos hinchadas en la tribuna. Baila Coqui con CK al 13.013. Me saqué el texto. Por el otro lado, Peter Alfonso, Julieta, Jean Calépore. Baila Peter, al 13.013. O sea, más al asterisco, 13.013. Señoras y señores, no se muevan porque vamos a la pausa y después de la pausa. Aquí tendremos la cuarta, la pareja. La emoción de Tito me quiebra. Te juro, con la voz peor que antes, es emocionante ver esto. Tan lindo. Pero bueno, señores, vamos a saber si se va Coqui o si se va Peter. Wow. Gracias, Cobermed, por cuidarnos. Elegí Cobermed, elegí buena salud. Gracias.